El promover la participación de más mujeres en las ciencias, en la tecnología y en las matemáticas. Estamos hablando del conocimiento, estamos hablando del futuro. El crear esta comunidad es tremendamente relevante y el que sea un desafío público-privado en el que involucra a toda la sociedad es tremendamente relevante. Es un camino que no ha sido fácil ni comprensible reclutar más mujeres en ciencias. En el Museo Nacional de Historia Natural, desde que yo llegué por lo menos al 2007, ha estado en ese camino. Así es que ojalá que Ingeniosas siga creciendo, ojalá que Ingeniosas se proyecten en tiempo. Ya estamos en nuestro tercer año. Con este programa hacemos un esfuerzo grande de agrupar al Estado, las empresas, las ONG y que todos juntos trabajemos en esta misión, porque ninguno de estos actores va a lograrlo solo. Entonces es imprescindible que colaboremos para realmente poder marcar una diferencia y que empiecen a entrar más mujeres a los campos de la ciencia y la tecnología. Somos nosotras las estudiantes quienes podemos crear una historia más justa y más igualitaria. Somos nosotras las estudiantes quienes podemos ser las líderes de un futuro, sobre todo que va a estar muy influenciado por la ciencia y la tecnología. Y falta que existan estos modelos para inspirar tanto a mi generación actual de jóvenes como a las ciencias que vengan a futuro. Es muy importante que existan role models o modelos para las próximas generaciones. Así que para mí es un orgullo y un honor total que me puedan ver de esa manera y también yo poder inspirar a otras personas en el futuro. En verdad me impactó bastante el hecho de que pueda estar en un espacio que tenga tanta importancia. Necesitamos más niñas en ciencia y tecnología porque necesitamos construir una sociedad más justa, más equitativa y con más y mejor conocimiento. Y en ese sentido, Ingeniosas esperamos que sea una fiesta absolutamente explosiva que derrame este espíritu de descubrimiento y exploración hacia cada vez más niñas. Estamos contentas de que Ingeniosas esté una vez más en el Museo Nacional de Historia Natural, la que consideramos nuestra casa, una casa que cariñosamente nos ha acogido. Entonces creo que esta alianza entre lo que cada uno de nosotros sabe, lo que sabe Ingeniosas, lo que sabe el museo, es muy virtuosa y estamos muy agradecidas y contentas de estar aquí otra vez. Como Museo Nacional de Historia Natural estamos muy felices de ser parte de esta fiesta de ciencias orientadas al mundo femenino, esperando que con ello tengamos una mayor diversidad, una mayor inclusión en distintas disciplinas, donde ahora tal vez las mujeres no están tan presentes. Así es que como museo, como institución educativa, esperamos contribuir a este proceso de equidad e inclusión. ¡Gracias!